y vamos a ver si atrapamos algo el día promete yo creo que el día va a estar bueno yo creo que la fecha va a ser buena hoy a ver lo que parece así es que más adelante le estamos mostrando lo que pueda parecer con yo delante aquí alcanzamos de una vez he completado esto puede pasar rápido de una vez miralo ahí quedando de una vez primerito de muchos si yo pienso que te viene que te viene ya que te viene camarada estoy chanceando loco pero ya este ya te viene más fuerte si te vaya loco se va ahí camarada bonito este salió y ahora voy a acabar de sacar loco de una vez te voy a dar rápido porque están en esto están en esto 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 lo que va a acabar eres activa la pesca este mes sería de cerca que te van a terminar porque yo creo que no 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 que te voy a hacer todo loco que te va a acabar ¡Suscríbete! 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 otra vez otra vez otra vez miren miren acá si bueno muy bonito miren bonito son los barentinos tan salidos tan bonito miren ahí otro más tan activo es tan activo de lo mismo otra vez otro mal otro ahí uno más uno más uno más así va la feca tabanada miren así vamos un excelente día de feca precioso día de feca miren así vamos vamos a seguir vamos a seguir vamos a sacar un par vamos a sacar un par más por un momento un un rojo un pequeño rojo un rojo un ojo un ojo rojo un pequeño rojo por la vez lo vamos a tirar para la rojo a pequeñito a que la rojo de feca aquí va y a pequeñito y a pequeñito y a la feca así 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 vamos mire cómo vamos la feca va bonita rumbo a la casa casi ya pero todavía estamos aquí así va la feca bueno mire aquí estuvo la feca ya de hoy un día muy bueno uno de mis mejores días de feca aquí este ya vamos rumbo a la casa este estuvo muy bonita la feca y y eso fue lo que salió en el día de hoy este espero que se suscriban a mi canal camarada de la feca denle en like comenten y gracias por todo y y y y y y y